Buenos días, estoy abriendo el paquetito de la compañía, me parece que es Sofio, ellos me enviaron esta cadenita que les enseñé la vez pasada, ellos las personalizan y aquí dice Victoria y Leo, me gusta bastante y ahorita pareceme que sí, sí es, miren, aquí está, me mandaron un reloj, pero vamos a ver qué tal, vamos a ver cómo está aquí, no sé si hay que ensamblarlo, oh, creo que sí, creo que sí, tiene uno que ensamblarlo, miren, oh no, ya viene ensamblado, oh, este es como para ajustarlo, se me hace y la fibrita o la toallita para limpiarlo y aquí está el reloj, a ver, a ver, oh y miren, miren, se alcanza a ver, espero que no brille, parece que sí está brillando, pero ahí estamos los 5, estamos los 5, los personalizan, miren, qué bonito está, ahí estamos nosotros, escogió Dayana la foto porque yo no sabía cuál foto y pues tenía que hacer una que más o menos pues llenara aquí el reloj y miren, la parte de arriba aún todavía no la llenó ni la parte de abajo, mi Toby quiere entrar y este, viene aquí la cajita para que lo guarde, miren, que no se maltrate, qué bonito está, así que si están interesados en que ustedes también puedan obtener uno y se lo personalicen ahí con su familia o con su pareja o a sus hijos, les voy a dejar el enlace, ya saben, en la cajita de descripción o en la cajita de información para que ustedes vayan y ellos también nos dan un cupón de descuento de 15% y ustedes pues ahí lo pueden usar para que tengan un descuento y a mí en lo personal me encantó, pero no sé cómo, cómo se pone, creo que necesito ajustarlo porque está muy grandecito, miren, luego que se levante mi esposo le voy a decir que me lo ajuste y ya se los enseño. Y pues gracias a la compañía de Sofiel por habernos enviado este hermoso reloj y pues esta cadenita, muchísimas gracias, así que ya saben, ahí les voy a dejar el enlace. Ahí me esperas tantito Tobito porque si no te me vas para allá afuera, vine a abrir porque me puse a hacer panqueques y ya ven que cuando uno hace panqueques, no hombre, sale un humazón y lo que quiero es evitar que se pegue la grasa pues aquí en los gabinetes y es por eso que abro las puertas, pero tuve que subir al Toby porque él se me va a salir y ya ahorita estoy haciendo ruido ya para que se levanten todos. Lo que pasa que hoy es lunes y es este día festivo y pues este hoy no hubo clases, no hubo, bueno no sé si en todos los lugares, pero la mayoría de los lugares o restaurantes o trabajos este no se trabaja hoy, así que este pues estamos todos en casa, pero yo no pude estar ya más en cama porque tengo hambre, ya son las nueve, nueve treinta, nueve y media y digo no hombre, yo a las siete ya estoy desayunando y ahorita pues ya estoy haciendo aquí unos panqueques, también voy a hacer juguito, no sé si va a querer mi esposo café, pero yo creo que yo nada más con el jugo, hoy no voy a tomar café y este vamos a acompañar los panqueques con fruta, tengo melón, tengo uvas y también tengo yogur y ese va a ser nuestro desayuno. Teníamos planeado hoy ir a la playa y este ayer en la tarde revisamos el pues el estado de tiempo y resulta que en la playa iba a estar, bueno donde queríamos ir que es por la vaca, iba a estar 80% de agua y tormentas eléctricas y como que nos desanimamos y amaneció nublado, pero miren ahorita el solazo que está y a ver si no también así está por allá y ya no fuimos a la playa, ya nos quedamos. Tenía ganas de ir porque en todo el verano no fuimos a la playa este verano porque ya ven que mi hijo pues tuvo cursos de verano en la escuela y no salimos, pero yo tenía ganas de ir a la playa hoy y pues no se pudo o más bien no quisimos ir porque pues por el clima y más que nos íbamos a llevar a Toby y pues digo si nos llevamos a Toby como lo íbamos a llevar en la jaula se iba a mojar si es que va a estar lloviendo así que mejor decidimos quedarnos, pero pues ya, a ver ahorita que hacemos, hay muchas cosas que hacer para el día de hoy así que pues ya no salimos, vamos a aprovechar y a ver que hacemos más al ratito, pero ahorita pues voy a terminar el desayuno porque yo ya tengo hambre y a ver si ya se levanta mi gente. Ya se me estaba olvidando pero no les había enseñado mi reloj, miren me lo ajustó mi esposo y ya me quedó bien y se ve bien bonito, me gustó bastante, lo tienen parece que en color oro pero a mí me llamó la atención en color plata y pues quedé contenta con él, así que ya saben ahí va a estar en la cajita de información el enlace y el cupón. ¿Quieres un plato? Sí, venimos a comer a Super Sala, es un buffet de ensaladas aquí en la ciudad y miren nada más la variedad, ahora sí. Esta sabe rica, esta mira. Tiene quesito ¿verdad? Ahí está, Caesar Salad. ¿Vas a querer de esta? Sí, yo sí quiero de esta. ¿Vas a servir de otra? No, no, dame de esta. De esta. Tenemos gran variedad de comida, bueno de ensaladas para todos los deportistas que les gusta comer bien, está suave, pastas, lo demás, frutas. Esto se va a poner rico. También hay pizza de aquel lado. ¿Oh sí? Nosotros vamos a ver la pizza. Aquí podemos echarle. Mira, ay muchachita, chulada de yo. ¿Quieres ponerle algo o nada más así? No, sí lo voy a poner. Puedes acompañarla con pizza o con salada de copa también. Ahorita me la preparo. Ya vi las olivas. Las pastas. ¿Cuál agarraste? La que te chine. Ahorita me la preparo. Ya se quedó tu plato. Ay, mi plato. No dejes mi plato, amor. ¿Te vas a querer? Lo mismo, de que tú te sirvas, lo mismo. ¿Lo mismo? Sí. Se mira que ya eres experta. Aquí tenemos todos los dressing, los aderezos para acompañar los diferentes tipos de ensaladas que aquí ofrecen. Esto sí lo voy a poner al mío. Semilla de girasol. Me encanta. Aquí están mis... Ten cuidado, amor. Las sopas. Uy, qué ruta. ¿Dónde está la pizza, amor? No, acá no hay. No, acá está. Todavía no hay. Pero ahí está, vamos. Ya no hay. Ya no hay. No. Nos falló el cálculo. Ahorita van a poner más. Se me hace. Pues ya casi estamos listos. A ver, amor, ¿qué agarraste? Nacho. Uy, nachitos. Pasta, macaroni. Se me da delicioso. ¿Tú, mi rey? Yo agarré un chicken noodle soup, pizza de macaroni. No voy a agarrar eso. ¿Mi reina? Bueno, agarramos mi esposa y yo agarramos lo mismo. Pero un poquito más tú. ¿Por qué será? En verdad que les recomiendo la pizza, está bien, bien delgadita y bien rica. Todo está rico. Eso es lo que me da. En la ensalada, en la pasta, me encantó. En verdad que sí. Vamos al correo, pero vamos con agüita. Desde que llegamos de comer, no se ha quitado el agua. De hecho, se vino el agua cuando estábamos ahí en el restaurante. Se vino un aguacero, pero cuando salimos se quitó. Y ahorita sigue el agüita. Yo quería ir a Ikea, pero ya no pude porque como está un poquito retirado y luego hay bastante tráfico, le digo a mi esposo, no, nada más vamos a arriesgar. Mejor vámonos ya para la casa. Y ahorita pues estamos aquí en la casa, pero estamos bien aburridos. Casi siempre pasa eso, verdad, cuando no hay nada que hacer y luego que el clima no te ayuda, pues se aburre uno. Bueno, voy a sacar el correo. Bueno, pues, ahora sí ya. Ahora sí ya, estamos de regreso. Está bien chistoso porque está el agüita, pero de aquel lado está la resulana. Hola Toby. Hola Toby, estoy para allá porque todo esto está bien mojado. Dejé los sobres ahí en la silla. Atrapala ya, se espanta. No, tú no estás mojado. Está mojada la sombrilla, tú no. A ver. Ay, la riente tantito. Espérame, espérame, voy a ir a agarrar los sobres. Tomáus. 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 I know what it's like but I'm dying to If I can put myself in your shoes Then I know what it's like to be you and me Can I kiss you or not Cause I'm not really sure if I'm fine or not I used to matter me, I'm hoping not We could go to the movies, I know that always cheers us up, ay I'm so sorry That we're so stuck in the middle I'm so sorry Cause at the moment I don't know what it's like to be you Buenos días amiguitos, esperando que se encuentren bien Les cuento que ayer ya no grabé nada, en la tarde solamente estuvimos viendo la tele Y pues ya de ahí a la camita Y ahorita pues vengo llegando aquí a mi trabajo, ya voy a empezar Pero quería saludarles, quería desearles un día bendecido Y si van a dormir pues un descanso bendecido Y pues yo nada más me traje un platanito No traje lonche porque desayuné muy bien Pero luego que salga pues voy a pasar a comprarme algo Y pues sí, eso era todo, quería saludarlos Y pues ahora sí ya me voy a trabajar Y al ratito pues seguimos platicando, seguimos cotorreando Ay, mi agüita, me traje mi agüita también Bueno, las veo al ratito ¡Suscríbete! 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 Ya llegué a casa Llegué con comida, me compré esta ensalada Es como tipo nacho Pero es asiática, esta la venden en la sección donde venden el sushi Ahí en HIV Y está buena, está $8.99 Está un poquito cara pero está buena Y esta me la voy a comer ahorita con esta agüita de coco que también me compré Y compré una pasta y un pollo de limón con pimienta Esto es lo que vamos a comer hoy Sinceramente llegué sin ganas de cocinar Vengo bien cansada porque la casa que hice ahorita es un poquito grande Y dando que pues llegué con mucha hambre y con ganas de descansar Así que ahorita voy a comer Ay, no puedo con una mano Le ponen pepino, edemames, aguacate, carnita de cangrejo Mayonesa como con algún picante Porque como que pica poquito No mucho pero se siente picosita Y no hombre, está bien sabrosa Eso sí, es bien poquita Como para una persona está bien Ya para dos, nada más es como una botana Pero muy deliciosa, ¿eh? Mmm Amiguitos, aquí estoy Estoy trabajando un ratito en la computadora Me vine a contestar comentarios porque hay bastantitos Y siempre aprovecho, ya saben Las que ya tienen tiempecito que me siguen Ya saben que siempre aprovecho pues Las horas después de mi trabajo Y antes de ir a recoger a Naomi Ahí en medio de esas horas Pues contesto, contesto comentarios Pero les quería hacer una petición Y oigan, las que no conocen estos lentes No se me vayan a asustar Estos lentes solamente los utilizo para trabajar en la computadora Porque son especiales para eso Porque no sé qué me pasa a mí No sé si sea la claridad Pero el chiste es que a mí me afecta mucho Cuando estoy pues muchas horas en la computadora O en el teléfono Y la televisión, les cuento La televisión me duerme Yo no sirvo para ver ni películas Ni nada Ninguna programación Me siento según yo a ver televisión Y me termino durmiendo No sé por qué me pasa eso Y es por eso que mi esposo no me invita al cine Porque ella sabe que me voy a dormir Y sí, les digo Estos lentes los uso yo para Para eso, ¿no? Para trabajar aquí Así que no se me vayan a asustar Pero les quería pedir Lo que pasa es que Pues ya saben La comunidad está creciendo Así que me están entrando Pues más peticiones de saludos De cumpleaños Y pues no les miento Miren Aquí tenemos listas Así Miren Las que tienen la flechita Es porque ya las dimos O estamos por darlas Pero Tengo bastantes peticiones De saludos y de cumpleaños Y pues les quería pedir Que me tuvieran paciencia Porque A veces como que me siento mal Cuando me escriben y me dicen Hoy es mi cumpleaños Si no me mandaste felicitaciones Pero es que lo que pasa Es que Nosotros vamos anotando Conforme ustedes me lo van pidiendo Y pues Vamos dándole prioridad A las que ya me pidieron Primero Que pues conforme me van pidiendo No sé si me expliqué Conforme está la lista Así dividimos Un grupo Porque tampoco podemos dar A todos en un solo video Porque las voy a aburrir Pues imagínense Puros saludos Y así Siento que son bastantes Pero si no le hago así Pues entonces Pues se me Se me Pues se me van a juntar ¿Me entienden? Y es por eso que trato De hacerle así Pero Eso es lo que les quería pedir Que no se me sientan Que si ustedes me pidieron Saludos o felicitaciones Y ya les dije yo En el comentario Que ya les anoté Si se les van a dar A veces un poquito tarde A veces Tal vez en el mismo día Porque Conforme yo Este Pues grabo Voy aprovechando Los saludos Que ya están Anteriormente Pero no se me sientan Así que espero Que me tengan paciencia Y pues es lo que Estoy haciendo ahorita Aquí amiguitos Estoy aprovechando Tengo más o menos Como dos horas y media En lo que voy por Naomi Y ya me sirve De que me descansen Tantitos mis pies Porque Ay no No sé Pero Cuando llega uno a casa Y vienes del trabajo Y te quitas la ropa Del trabajo Los zapatos Y todo Y te pones así Como cómoda Ay no se siente bien rico Y ahorita con ganas De acostarme Pero no Tengo mucho trabajo Así que voy a aprovechar Este tiempo Y miren No sé si se alcanza A verme acompañarte Por ahí Miren como la goza Él Quien como Toby Que no tiene que Preocuparse por trabajar Ni por hacer nada Más que descansar Y comer Ir al baño Y salir a jugar Es lo que hace Toby Y ahorita pues Está ahí descansando Anda atrás de mí Como acabo de llegar A donde quiera Que yo vaya Ahí viene él Ya lo saqué allá afuera Para que ande un ratito Al patio Y no quiere Quiere estar ahí Y pues ahí va a estar Hasta que yo me levante Y bueno amiguitos Los voy a dejar tantito Me voy a apurar Y pues ya al ratito Pues seguimos platicando Ayer compré Estos organizadores Ahí en HIV Los tenían en oferta A un dólar Con cinco centavos Aproveché Y me traje Seis Me parece Si son Tres Cuatro No cinco Me traje cinco Los quiero Para organizar La medicina Me gustaron Espero que si me sirvan Y este Estoy buscando organizadores Porque voy a hacer Organización en mi despensa Que no se las he enseñado Y no se las quiero enseñar Todavía Hasta que no tenga bien Todo lo que quiero O necesito comprar Y pues Este video Lo haré Dentro De uno De limpieza Así que ya Más adelantito Lo mostraré Mientras me voy Mientras me voy Haciendo De mis organizadores Poco a poquito Porque si que me ha costado Trabajo encontrarlos Es por eso Que quiero ir a Ikea Porque quiero ver Si ahí los encuentro Porque ni en Dollar Tree Ni en ninguna tienda Ni Walmart Ninguna otra De las tiendas Que se supondría Que habría No los he encontrado No los que quiero Si los hay Pero no los que quiero Cuidado Buen chico Mi hermoso Buen chico Hola amigos Antes de terminar Este vlog Queremos mandar saludos Y felicitaciones A una gente hermosa Así que queremos empezar A saludar A Francisca Álvarez Saludos a Angélica y Leo Saludos a Valeria León Saludos a Silvia Guerrero Saludos a Linda Osorio Saludos a Juan Ignacio Que tiene cuatro añitos Saludos a Elizabeth Hernández Saludos a Dora Duarte Saludos a Miss Misa Samantha Y ahora vamos a la sección De los cumpleaños Queremos empezar Felicitando a Natalia Reynaldas Briceño Felicidades a Cristi López Felicidades a Salomón Moncilla Felicidades a Paola Hernández Felicidades a Alma Gabriela Castañeda Que cumple 15 años Felicidades a Miss Misa Samantha Felicidades a Mónica Escalona Y aquí están sus Happy Birthdays Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday a los cumpleaños Happy Birthday to you Y bueno amigos Esto ha sido todo por este video Muchísimas gracias por estar viendo Les mandamos besos Abrazos y felicidades a todos ustedes Y nos vemos para el próximo video Adiós Y U Aus